Buenas tardes. Buenas tardes al vicepresidente de la República Dominicana y precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Rafael Albuquerque. Doctor Leonel Ureña, presidente del Frente Nacional de la Salud. Con Rafael. Los demás miembros que componen la Mesa de Honor. Invitados especiales, compañeras y compañeros, miembro de la prensa. Es grata la ocasión y para mí es un placer darle la más cordial bienvenida a nombre del Frente Nacional de Salud con Rafael. Gracias por estar acompañándonos esta noche, esta tarde, aquí porque para nosotros es muy importante, ya que se trata de la juramentación del Frente de la Salud con Rafael. Nos sentimos orgullosas y orgullosos de pertenecer a este Frente y sobre todo de trabajarle al vicepresidente de la República Dominicana, el doctor Rafael Albuquerque. ¿Y saben por qué esta alegría y ese orgullo, entusiasmo que tenemos todos? Oye, porque para venir aquí fue tan fácil. Desde que mencionaban que veníamos para esta candidatura, todo el mundo dijo sí. Y aquí estamos presentes, apoyando a nuestro candidato. Compañeras y compañeras, en nombre del Frente Nacional de Salud, les reiteramos nuestra gratitud. Y les exhortamos a que trabajamos con mucho esfuerzo, multiplicando los esfuerzos, porque seguro que tendremos ganado el triunfo con Rafael. Para continuar con la obra de Leonel, votemos todo por Rafael. Finalmente, decirle que por honesto y por capaz, Rafael es el que va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!